Puedes nacer sin ver, pensé Dentro de mí, dentro de mí Dormí sin fin, sin ver Puedes nacer sin ver, pensé Dormir se hace difícil, si el vivir se torna inútil Peligroso, proyectil, que derrumba tu existir Sentir el ocaso de una hoja cayendo en abril Miles de callejones, lujubres por descubrir Y ya fue, tropiezo entre las gritas que dejó la fe Convertidas en mi refugio, fue donde yo me encontré La vida sigue, y esas gritas eran tu piel No queda mucho tiempo, ya despierta de una buena vez La vida igual Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.